Tengo tantas ganas de volverte a ver Tú y tus lindos labios no se dejan ver Amor, no es nada fácil estar sin ti Solo en fantasías te puedo tener Te pienso borracho y no puedo entender Amor, ¿cómo le haces para estar sin mí? Bájale a tu orgullo Que nos hace daño No te parece extraño Que todavía no estés aquí Bailando conmigo Tomando conmigo Riendote conmigo Besándote conmigo Yo bailando contigo Tomando contigo Siendo feliz contigo Quiero todo contigo Y vente pa' acá Mi cuitla Y tú no me sueltes mi Kate Como dice mi Dani City Records Bájale a tu orgullo Que nos hace daño Que nos hace daño No te parece extraño Que todavía no estés aquí Bailando conmigo Tomando conmigo Riendote conmigo Riendote conmigo Besándote conmigo Yo bailando contigo Yo bailando contigo Bailando contigo Dios yo bailando contigo Tomando contigo, siendo feliz contigo Quiero todo contigo